Bueno, pues aquí se encuentra el horno Y vamos a esperar a que se hagan estos exquisitos panes Miren nada más, qué lujo hacer todo esto ¿Iban a poner otro? No, no Ahorita, esto nada más En la parte de abajo se encuentra la leña Y bueno, pues vamos a esperar esta delicia ¡Hasta la próxima!